Las chicas nos transmitieron mucha información, mucha experiencia y estuvo realmente muy bueno la manera en la que pudimos incorporar estos conceptos porque realizamos actividades individuales y grupales que realmente sumaron a esta bajada a tierra. Representa una mirada muy actual acerca de las relaciones laborales dentro de una organización y posibilita pensar las dos partes de una misma ecuación, tanto del lado del empleado como del lado del empleado. El taller la verdad que superó mis expectativas porque fue súper práctico, dinámico, participativo y salí de cada clase con muchas ganas y de entusiasmo de seguir profundizando y aplicarlo. Cada clase permitía como poder vincular lo teórico con casos muy concretos actuales de las relaciones laborales en diferentes ámbitos. Super recomiendo, para mí fue una gran motivación e inspiración, así es que bueno, muchas gracias y hacer el workshop. Yo lo recomiendo porque creo que te vas con un panorama completo de todas las herramientas que hay y uno después lo puede aplicar para medir y diseñar la experiencia de los colaboradores en cualquier tipo de organización de acuerdo a las características y a la realidad de cada una.